Grupo Eclipse presenta Entrará en operaciones este sábado 8 de junio la ruta Canasín-Naranjos y la de Tzibichaltún-Chablecal, la isla periférico del circuito Comisarías, como parte del sistema de transporte público VAIB para seguir acercando a más población un servicio a la altura como parte de la transformación de la movilidad en Yucatán. La agencia de transporte de Yucatán, ATI, informó que este fin de semana tocará arrancar operaciones las rutas de Canasín y Comisarías al norte de Mérida, las cuales brindarán servicio a través de un total de 22 nuevas unidades híbridas que son amigables con el medio ambiente. Se pondrá en marcha la ruta Canasín-Naranjos con 20 unidades híbridas, la última que faltaba en este municipio y una de las que más gente transporta de Canasín al centro de Mérida. En respaldo a la economía de las familias yucatecas, esta ruta será gratuita una semana, del sábado 8 al domingo 16. Pues ya tenemos nuevas rutas del transporte híbrido VAIBEM. Viernes 7 de junio del 2024 llega el tan anhelado fin de semana. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que normalmente tú haces? Porque nosotros en Grupo Eclipse hacemos lo siguiente. Número 1, te damos las gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil el día de hoy. Y te comento, estamos en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse, aquí en la Colonia Centro, a una esquina del ADO. Pero también te damos el corazón y el alma para que estés informado y entretenido. ¿En dónde? En grupoeclipse.com.mx. Y antes que continúe la fiesta de noticias, desde aquí vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho. Y antes que continúe la fiesta de noticias, desde aquí vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Y te quiero invitar a que hagas 365 acciones durante todo un año para que tu metro cuadrado mejore, tu colonia, tu estado y por qué no, tu país. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias y esta tiene que ver con el Yelpac porque hay 14 municipios donde están inconformes. Te comento ahora mismo los detalles. Además de Jalachó, donde inconformes sustrajeron y quemaron material electoral, son al menos otros 13 municipios donde los resultados del programa de resultados electorales preliminares del PREP del INE no han sido aceptados y se registran manifestaciones y brotes de hechos violentos, informó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, Yelpac. Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del Yelpac, lamentó que en Jalachón se pusiera en riesgo la integridad física y la vida de las y los consejeros electorales y detalló que los paquetes electorales fueron extraídos y destruidos a través de medios violentos. Este instituto electoral condena categóricamente cualquier hecho de violencia que atente primero que nada contra la integridad física de cualquier funcionario o persona del estado de Yucatán y por supuesto condena el atentado que se está dando en contra de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Declaró durante la sesión permanente para seguimiento a cómputos. La salud es primordial y la Secretaría de Salud de Yucatán lo sabe porque va a empezar la época de lluvia y obviamente los mosquitos transmisores del dengue, zika y chingonguya y hay una estrategia para combatir todo eso. ¿Quieres saber cuál? Te la comparto ahora mismo. Con la liberación de 170 mil mosquitos macho, el gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la iniciativa Mosquitos Buenos, Utskoshol, con la que se busca impactar en la reducción de casos de dengue, zika y chingonguya en la entidad. Con esta iniciativa que se efectúa previo a la temporada de lluvias y en conjunto con la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Estatal de Michigan, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud de Yucatán suma a las acciones para prevenir la transmisión de dichas enfermedades entre las que incluye las campañas de descacharización frecuentes impulsadas a lo largo de esta administración para evitar la propagación del mosquito, del dengue, zika y chingonguya. Estamos en un lugar sumamente mágico, estamos en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse y desde aquí sale todo el contenido que tú puedes disfrutar de forma totalmente gratis 24 horas, 7 días a la semana, lo único que necesitas son dos cosas, internet y un dispositivo móvil y entrar a www.grupoeclipse.com.mx, las mejores películas, series, música, noticiero para que estés informado y entretenido. Te lo repito, totalmente gratis, 24 horas, 7 días a la semana. Y ahora sí, desde aquí, desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse en la Blanca María de Yucatán vamos al siguiente corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Eclipse Noticias en la noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¡Mecando! ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero sí aguanta. ¡Está sin ti! Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el check de la noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Gracias! 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 Hotel Los Aluces. ¡Gracias! Hotel Los Aluces. ¡Gracias! ¡Gracias! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipsia Noticias, más cerca de ti. Si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes, como dicen por allá, más vale tarde que nunca. Y te quiero compartir el siguiente resumen para que estés en la misma sintonía. Las rutas de va y ven hay nuevas. ¿Quieres saber cuáles? En un ratito más te lo comparto. También tenemos que algunos municipios aquí en el interior del estado de Yucatán están inconformes con los resultados electorales y los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chingonguya. Hay una nueva estrategia para combatirlos. Te comparto el resumen desde aquí, desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse, Eclipse Noticias, más cerca de ti. Entrarán en operaciones este sábado 8 de junio la ruta Canasín-Naranjos y la de Tzibichaltún-Chablecal, la isla periférico del circuito Comisarías como parte del sistema de transporte público Bay B para seguir acercando a más población un servicio a la altura como parte de la transformación de la movilidad en Yucatán. La agencia de transporte de Yucatán, ATI, informó que este fin de semana tocará arrancar operaciones las rutas de Canasín y Comisarías al norte de Mérida, las cuales brindarán servicio a través de un total de 22 nuevas unidades híbridas que son amigables con el medio ambiente. Se pondrá en marcha la ruta Canasín-Naranjos con 20 unidades híbridas, la última que faltaba en este municipio y una de las que más gente transporta de Canasín al centro de Mérida. En respaldo a la economía de las familias yucatecas, esta ruta será gratuita una semana, del sábado 8 al domingo 16. Además de Jalachó, donde inconformes sustrajeron y quemaron material electoral, son al menos otros 13 municipios donde los resultados del programa de resultados electorales preliminares del PREP del INE no han sido aceptados y se registran manifestaciones y brotes de hechos violentos, informó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán y EPAC. Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del YEPAC, lamentó que en Jalachón se pusiera en riesgo la integridad física y la vida de las y los consejeros electorales y detalló que los paquetes electorales fueron extraídos y destruidos a través de medios violentos. Este instituto electoral condena categóricamente cualquier hecho de violencia que atente primero que nada contra la integridad física de cualquier funcionario o persona del estado de Yucatán y por supuesto condena el atentado que se está dando en contra de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Declaró durante la sesión permanente para seguimiento a cómputos. Con la liberación de 170 mil mosquitos macho, el gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la iniciativa Mosquitos Buenos, Utskoshol, con la que se busca impactar en la reducción de casos de dengue, zika y chingonguya en la entidad. Con esta iniciativa que se efectúa previo a la temporada de lluvias y en conjunto con la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Estatal de Michigan, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud de Yucatán suma a las acciones para prevenir la transmisión de dichas enfermedades entre las que incluye las campañas de descacharización frecuentes impulsadas a lo largo de esta administración para evitar la propagación del mosquito del dengue, zika y chingonguya. Ahora nos vamos a nuestro vecino estado de Campeche porque resulta que el recuento de votos trae problemas. Te comparto los detalles ahora. En Campeche, Champotón y Jopelchem, municipios donde ha iniciado el recuento de votos para dar certeza a las elecciones, se han generado problemas entre los grupos políticos que están en las afueras de los consejos distritales durante la apertura de paquetes electorales, pues han querido ingresar personas sin identificación y esto ha generado conatos de bronca. Simpatizantes de Morena que acudieron al conteo de votos al Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Campeche agredieron a ciudadanos simpatizantes de Movimiento Ciudadano. En videos se observa a una mujer de blusa amarilla que arremete a golpes contra un joven y luego intenta victimizarse. Los hechos se presentaron cuando la mujer intentó acaparar un espacio en el que ya estaban posicionados los simpatizantes de Movimiento Ciudadano que ante su actitud alevosa le pidieron se retire. Ella respondió con un golpe a un joven y luego salió corriendo asegurando que la habían agredido. Y seguimos con temas políticos electorales y resulta que aquí en el Estado de Yucatán el PRD tiene sorpresas y no tan agradables. Te comparto el por qué te lo estoy diciendo ahora. El partido de la Revolución Democrática PRD, víctima de sus divisiones internas, perdió su registro estatal como partido político al no alcanzar siquiera el 1% de la votación general en Yucatán. Sin embargo, sus dos principales líderes con más de 30 años, Alejandro Cuevas Mena y Eduardo Sobrino Sierra, aseguraron continuidad política al refugiarse oportunamente en Morena, cobijados por Huacho Díaz Mena, virtual gobernador electo de la entidad. Sin embargo, a pesar de perder su registro y por ende las prerrogativas económicas que proporcionan las autoridades electorales vía el presupuesto anual del gobierno del Estado en turno, el Sol Azteca pudo retener dos de los tres ayuntamientos donde todavía es autoridad, Joktún y Tepacán. El municipio de Sellé, uno de sus antiguos bastiones, cayó ahora en poder de Morena. Con base en el programa de resultados electorales preliminares PREP, que llevó a cabo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana YEPAC de Yucatán en los comicios del pasado domingo 2 de junio, en la elección a gobernador en Yucatán, el PRD obtuvo 0.4% de los votos, en tanto que para diputados locales en todo el Estado su votación fue de 0.8%, y en la elección a presidentes municipales el resultado fue de 0.9%. Noticia nacional y te va a encantar si tú eres aficionado al fútbol, porque resulta que el Estadio Azteca ya empezaron las remodelaciones para el Mundial 2026. Adelante con los detalles. Félix Aguirre, director de operaciones del emblemático inmueble, aseguró que ya han comenzado las remodelaciones para el recinto del Estadio Azteca para el Mundial 2026, aunque los trabajos solo serán de manera interna y estará listo para finales del 2025. No se piensa en nada de otra obra más allá de las paredes del estadio. De esta manera, Aguirre confirmó que la remodelación descartará las horas externas que se tenían contempladas en un inicio como un hotel y un centro comercial. El directivo señaló que la idea es igualar la fiesta que se vivió en el Mundial de 1986, cuando México fue considerado un gran anfitrión. Diego Armando Maradona se coronó con Argentina como campeón. Noticias que tienen que ver con el transporte público en Yucatán, porque el Vaivén tiene unidades mini. Te comparto los detalles ahora. El gobernador de Yucatán, Mauricio Viladozal, compartió un video en sus redes sociales de las nuevas unidades de transporte 100% eléctricas que se usarán en la ruta Tecach y las rutas nocturnas del Vaivén. Las nuevas unidades en estos momentos están en China y pronto llegarán a Yucatán para la ruta de Tecach y rutas nocturnas del sistema de transporte Vaivén. El objetivo es ofrecer un transporte público a la altura de las familias yucatecas. En equipo seguimos modernizando la movilidad y el transporte público en todos los rincones de Yucatán, compartió Viladozal. En Grupo Eclipse queremos que tú estés sano, sobre todo para estas épocas en donde hay golpe de calor. Y las siguientes recomendaciones son para ti. Trata de no salir de tu casa a partir de las 12 del día hasta las 4 o 5 de la tarde. Si es extremadamente necesario, por favor, cúbrete con manga larga, colores claros, sombrero, gorra, lentes, bloqueador solar, pero sobre todo, hidrátate constantemente. Y presta atención a los niños, adultos mayores y a las mascotas del hogar. Créeme que la salud es vital para que disfrutes de las mejores noticias, series, películas y música en GrupoEclipse.com.mx. Ahora, ya con estas recomendaciones, vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¡Cando! ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él! Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Gracias! Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Lo que estás viendo a mis espaldas son las personas que hacen la magia aquí en Grupo Eclipse para entregarte las mejores noticias, series, películas, música. Pero entre las noticias también tenemos noticias de talla internacional como la siguiente que tiene que ver con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Adelante con la nota. Un tribunal de apelaciones de Georgia suspendió el miércoles todos los procedimientos en el caso de injerencia electoral contra el expresidente Donald Trump y sus coacusados en este estado del sur de Estados Unidos a la espera del resultado de su apelación. Trump, de 77 años, está acusado en Georgia de participar en una conspiración criminal para anular el resultado de las elecciones del 2020 en el estado, en las que el demócrata John Biden ganó por unos 12.000 votos. En marzo, el juez que lleva el caso rechazó un intento de Trump y varios otros coacusados de descalificar a la fiscal del distrito que presentó los cargos tras las revelaciones de que mantenía una relación romántica con el hombre al que contrató como fiscal especial. Pues desgraciadamente llegamos a la Hatch, como decimos nosotros los yucatecos, o la última de las noticias y esta tiene que ver con que 34 alcaldes reciben su reelección. Te comparto los detalles ahora mismo. En Yucatán, 34 alcaldes logran reelegirse y 22 reciben voto castigo. En un total de 56 alcaldes que participaron en la contienda electoral del domingo 2 de junio en búsqueda de ser su potencial reelección, 22 ediles recibieron voto de castigo y no consiguieron su objetivo. Incluso varios de ellos perdieron al 2 por 1. Según el conteo en actas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana YEPAC, en la jornada electoral participaron 56 alcaldes por la reelección, abanderando en coalición o de manera individual al PAN, PRI, PBM, Morena, PRD y Nueva Alianza. Y 34 de ellos consiguieron la victoria para el trienio 2024-2027 por parte del Partido Acción Nacional, PAM. De las 24 actuales alcaldes que compitieron por la reelección, 10 perdieron entre ellos 6 mujeres. Los 34 alcaldes que consiguieron la reelección y los otros 72 electos en total 106 primeros ediles es igual en igual número de municipios. El domingo 2 de junio para un primer periodo iniciarán sus gestiones el próximo 1 de septiembre rumbo al trienio 2024-2027. Pues desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse, aquí ubicadas en la calle 69, muy cerca de la estación de autobuses ADO, te queremos decir la palabra mágica, gracias. Gracias por estar con nosotros y dejarnos entrada a tu dispositivo móvil. Te recuerdo, somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias. Y hoy nos tocó estar aquí en el cerebro de las oficinas corporativas y te deseamos un excelente viernes 7 de junio del 2024. Disfruta de este viaje que se llama Vida, acompañado de tus seres queridos. Y desde aquí también te queremos decir la palabra mágica, gracias, junto con la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Tu resolución para tu propio éxito es mucho más importante que cualquier consejo que te dan las personas. Créeme, el corazón y la mente enfocados muy pocas veces se equivocan. Así que ya te la sabes, tenemos una cita tú y yo de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!